En la oficina municipal del consumidor, distintas organizaciones sociales y vecinales se presentaron con un pedido para reclamar por las distintas subas de tarifas en distintos servicios y que evidentemente está golpeando y mucho a la población. Hicieron la entrega de un petitorio. Es una tarea que venimos desarrollando hace un par de semanas, ya con las asambleas que están representadas en este lugar de distintos puntos de la ciudad de Rosario, desde el sur hasta el norte. Sabemos toda la problemática que estamos viviendo en estos últimos meses, producto de tanto el DNU como también las medidas que han tomado los gobiernos municipales y provinciales que están afectando directamente el bolsillo de los trabajadores y vecinos de cada zona de Rosario. Tarifas de transporte, tarifas de aumento de luz, de gas, de agua, las TGI, los impuestos de los que nadie está hablando, los impuestos municipales que están teniendo un incremento por arriba del 150% y todo eso generó que la incomodidad de los barrios en la zona sur planteara, la asamblea de zona sur planteara la necesidad de hacer algo y como ese algo fue una juntada de firmas que nos fuimos sumando a las distintas asambleas y en los últimos 15 días juntamos casi entre todas arriba de las 1500, 2000 firmas para presentar en defensa del consumidor, como decíamos en el comunicado, con el fin de darle un marco institucional a esta movida que estamos llevando adelante para que los ejecutivos en sus distintos niveles no puedan hacer la vista gorda al reclamo popular que estamos llevando adelante. Muchísimo testimonio de imposibilidad de pagar estos tarifazos, lo complejo que es vivir el día a día desde hace ya estos meses, la angustia, la tristeza de cómo va a ser de acá en más, dentro de un mes, dentro de dos meses, no le cierra las cuentas a nadie, ya se están empezando a quedar vecinos sin trabajo, es muy dolorosa la situación. Los alquileres que tienen más de un 200% de indexación, estamos hablando de que prácticamente todos los impuestos y servicios tienen también un 200% de inflación, de aumentos, perdón, las prepagas con un 290% de inflación, cuando por ejemplo, el bolsillo o el sueldo de un jubilado, como es mi caso, me dura 10 días la jubilación. También afecta no solo a los vecinos, a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, que al recibir estas tremendas tarifas, estos tremendos aumentos, tienen que reflejar eso en los precios de lo que nos están vendiendo y que nosotros estamos comprando. Es muy difícil. En nuestra asamblea, por ejemplo, de zona norte, tenemos un espectro muy amplio, no solo etario, sino también social y económico. Tenemos vecinos que a lo mejor tienen una vida un poquito mejor, una clase media, pero también vecinos que vienen de los comedores populares, de Nuevo Alberdi, de Casiano Casas, de Empalme, donde están pasándola realmente muy mal, muy mal y no pueden estar sosteniendo, por ejemplo, un comedor que alimenta 100 familias, porque tampoco el Estado les está dando los alimentos que les venía dando hasta diciembre del año pasado.